Cartagena recibió a más de 600 biólogos y expertos en el marco del 41 Simposio Internacional de Tortugas Marina donde unen a las comunidades y tecnología para la conservación de esta especie carismática de los mares y océanos del planeta. En unos años atrás detectamos que en Cartagena había un gran comercio y tráfico ilegal de artesanías elaboradas con el caparazón de la concha de la tortuga carey. Decidimos tomar acción y empezar a hacer unas campañas educativas conjuntamente con Parques Nacionales con la Guardia Ambiental de Cartagena, con la Policía de Turismo, con el EPA y con la Policía Ambiental para poder desactivar este tráfico de carey. Son 78 países que pertenecen a la delegación de este evento el cual aborda una gama de disciplinas que van desde la ciencia, la medicina, la educación, las políticas públicas y los esfuerzos de conservación con base comunitaria. A propósito de la base comunitaria se espera que por medio del arte que queda plasmado en el prestigioso Hotel Hilton de Cartagena se tome conciencia sobre el cuidado y la conservación de las tortugas marinas. Esta iniciativa es una iniciativa que pretende trascender y como les contaba no es una iniciativa únicamente para nuestros huéspedes por eso la hemos ejemplificado en un mural para que sea también habilitado para la comunidad en general porque vivimos en el Caribe y porque es importante no solo nosotros en Cartagena sino a nivel mundial que cuidemos a la tortuga marina. Estamos aquí haciendo el mural con el Hilton y Artesanía Sin Fronteras que es basado aquí en Colombia para llevar un mensaje al público de la tortuga carey especialmente que es nativa aquí en Cartagena. Este simposio se ha hecho con el apoyo de The Tournament Foundation y se une al Hotel Hilton para que todos los cartageneros aprecien una obra de arte que se instala en esta sede como propósito de conservación. Son las tortugas marinas las que contribuyen a la fusión de los océanos como sumideros de carbono con su proceso de alimentación trasladando cantidades de carbono a zonas profundas de los océanos.